hola chicas les voy a mostrar tenemos este kit para hacer de planes viene con diferentes discos como pueden ver y bueno les voy a comentar qué es lo que hace una de los discos que traen eso sería como para hacer agendas o decorarlas y tienen estos que son de disco mira cómo viene y salen de esta forma esto se pone igual acá en la tabla en el tablero de perforación se pone en cada uno y eso en el momento de bajar y hacer presión hace el corte la idea de este tipo de troquelado es para utilizar estos tenemos estos que son más grandes o así como el que está en ya que ha puesto queda de una forma encuadernada sí y las hojitas no se van a salir de ahí esta es una una de las formas también tenemos vienen otras que son así circulares si vienen cinco de esas y la idea de estas es hacer que podamos hacer los huecos para este tipo de de agendas o planes que vienen con esta parte metálica también vienen estos tres este cuadrado que nos saca esta forma entonces esto lo que queremos es hacer son insertos para poner en para decorar nuestras agendas entonces acá tenemos una hecha por la encuadernadora la cinch de hueco cuadrado y lo que hacemos es ubicar acá en medio y metemos y nos va a casar súper bien si la idea es que si sea cortado en un papel un poco más grueso pues para que no se maltrate al entrar y que ahí y pues no se salga que es esa pues es la otra forma además de ese viene este más pequeñito o este de forma de formas circulares y la idea es ponerlos en los espirales en los cuadernos espirales de la misma forma es para lograr como separadores y eso estas herramientas estos troqueles no cortan papeles gruesos los he probado con prisma y funcionan bien ya un cartón y materiales más gruesos pues no la verdad no no alcanzan a a dar el film después de les quería presentar esta herramienta es muy chévere la verdad podemos hacer varias cositas con ella a las chicas que les gusta mucho lo de las lo de las agendas sería un buen complemento que les gusta mucho que les gusta mucho Gracias.